Bueno, saludar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo casanareño, un excelente y bendecido día. Estamos, claro, en un control político con ENERCA, controles políticos que ya han pasado también por el Estado de Huma Departamental, donde hemos hablado por el sur de Casanare, más exactamente los municipios donde residimos, está Tauramena, Monterrey, Villanueva. Tenemos ya unas noticias gratas que es la repotenciación, que ya fue socializada en el municipio de Villanueva, viene la repotenciación de Tauramena, de Monterrey, donde también está retrasado ese proyecto. Aspiramos que pronto esté funcionando ya para que inicie su proceso. Comentarles que en Villanueva, donde siempre he enfatizado municipio industrial, donde nos vemos afectados comerciantes por la falla constante de la luz, que tenemos una solución y es lo que estamos esperando, llegue pronto esa repotenciación y en algo mitigue esta problemática. No distinta a las diferentes soluciones que nos han presentado y a las solicitudes que nuestros compañeros diputados también vienen presentando, la empresa ENERCA quisiéramos que funcionara de la mejor manera, el costo en el pago del servicio se pudiera reducir, que es lo que nosotros estamos buscando. Y se salve una empresa, pero también nos ayude a los casanareños con un mejor costo, comprando los mejores precios en la energía y así mismo llegará al municipio. Sur de Casanare, estamos también preocupados por este servicio, pero que esperamos próximamente con la repotenciación de Monterrey, Tauramena, vendría a beneficiarse Villanueva, Agua Clara y Barranca de Upía, que también pertenece a esta red por este sector. ¿Una de las pérdidas que se han tenido precisamente por estos cortes en los comerciantes del sur de Casanare? Claro que sí, las pérdidas son grandes a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes donde tienen las mercancías, carnes, donde tienen los quesos, las leches, los pescados, porque allí tenemos una producción grande en pescado y se ven afectados constantemente cuando la luz se va en el mismo cultivo. El cultivo necesita mover unas plantas que están constantemente haciendo esa limpieza del pozo y si no tenemos luz, pues se ven afectados y así mismo la mortandad de peces y es afectando al sector agropecuario, donde hoy pedimos también por eso mejorar el servicio, mejorar este servicio en todos los rincones de Casanare. Hablamos de agricultura, hablamos de apoyar a nuestros pequeños agricultores y de ahí parte de un buen servicio de energía. Precisamente, estaban ustedes en el control político haciéndose llamado a la gerente y precisamente se va la energía, hoy que es día de lluvia acá en Yopal, Casanare. Bueno, el tema de la lluvia llueve y inmediatamente tenemos que prepararnos porque o un rayo o sencillamente un árbol que haga una brisa fuerte, inmediatamente se va la luz y es lo que hoy estamos presentando. Por favor, tomemos medidas, son unas redes ya obsoletas, unas redes muy antiguas que ya tenemos que modificar, tenemos que cambiar esta red y es lo que pedíamos desde un plan de desarrollo. Hagamos un ajuste a lo que tenemos y no ampliemos más, más bien ajustemos lo que tenemos y empecemos a prestar un buen servicio. Esa es la solicitud que hemos hecho desde la UMA departamental y es lo que hoy le decimos a nuestra directora, por favor, ayúdenos a que mejore este servicio, bajemos los costos y prestemos ese buen servicio a los casanareños, agricultores, nuestros comerciantes que hoy se ven afectados por estos cortes y lo vivimos ahora en el control político cuando se fue la luz precisamente en este día de lluvia y opaco, porque no está lloviendo fuerte, esta es opaco y vemos que se va al servicio, entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Se han llamado ustedes también frente a una energía que estaba a la espera para ser comprada por parte de la empresa y pues hasta la fecha no se ha realizado? Bueno, este es un sentir y que lo hemos presentado en varios controles políticos donde venimos analizando precisamente por qué ENERCA tiene esos costos tan elevados en el servicio y es precisamente en esas compras que no se proyecta a largo plazo, sino se compra, es cuando ya en el momento los costos se han elevado. ¿Por qué no lo hacemos a tiempo? Es el sentir de los diputados también y es lo que hoy presentamos a la directora. Señora directora, estudiemos para las compras de este servicio, de la energía a un bajo precio, proyectemos la empresa, proyectemos la compra y así mismo pues estarán los costos reflejados en los recibos que cada usuario tiene que estar constantemente asumiendo. ¿Esperan ustedes el informe aún todavía de cómo se encuentra actualmente financiera la empresa o ya tuvieron ese pronunciamiento por parte de la Jerez? Bueno, precisamente escuchábamos en la mañana el informe que nos estaba presentando la gerente, donde hablamos de los 21 mil millones de pérdidas de un déficit que presentaba la empresa y es donde hoy hablamos precisamente qué tenemos que hacer por salvar nuestra empresa, cuánta plata tendría que inyectar el gobierno para poder salvar esta empresa, qué tenemos que hacer, pero es que realmente la administración se haga de la mejor manera para que nuestra empresa funcione y que este presupuesto que el gobierno tenga que inyectar o venta de acciones, que es lo que también se ha propuesto, de qué manera se va a salvar y cómo vamos a inyectar recursos para que ENERCA funcione como debe ser. ¿Sería viable la capitalización de ENERCA? Bueno, ese es un estudio que se tiene que dar y el gobierno departamental nos tendrá que presentar en su momento y es una solicitud que también se ha hecho desde la Duma departamental, cómo se va a salvar esta empresa de energía, si se le va a inyectar recursos, si se van a vender acciones, qué se va a hacer. No se ha tomado la decisión y estamos a esperar precisamente que el gobierno departamental se pronuncie. ¡Gracias!